Recapitulando un poco, tenemos que la meta son 54 mil 177 escuelas para constituir comités escolares de administración participativa en 1931 municipios, en dónde, cuáles son las escuelas que se seleccionaron por pobreza, las más pobres y las que están en comunidades indígenas. Entonces, esa es la prioridad conforme se vaya avanzando. Bueno, pues tenemos que les informamos el 18 de mayo que ya teníamos 50 mil 23 comités constituidos, significa que se levantó un acta, se realizó una asamblea, todos estos fueron antes del periodo de la contingencia y se llevaron a cabo estos procesos democráticos en asambleas, fueron 50 mil 23 y del 18 de mayo al 2 de junio logramos corregir algunas comités que no estaban actualizados y directamente con los padres de familia, sin que se tuvieran que hacer asambleas, se actualizó ya esta cifra a 50 mil 246, unos poquitos comités que logramos terminar de consolidar en este periodo con sana distancia.